Inventario 18B E92-328 corresponde a un vehículo Peugeot 207 modelo 2013 color rojo Presenta daño en la parte frontal lado derecho Daño también en la suspensión delantera derecha Facia está tallada igual que su faro derecho El faro derecho está roto, su cofre ligeramente descuadrado El motor aparentemente completo, cuenta con batería, computadora, caja de fusibles Aceite de motor está sucio Los rines son de aluminio, las llantas desgastadas, el parabrisas no está dañado Pasamos al interior, vestiduras sucias, vehículo estándar, cuenta con estéreo Bolsas frontales activadas, volante tablero, cinturones también activados Varios rayones en fascia Encajó la cuenta con llanta de refacción, su gato, llave y ganchos de arrastre Varios rayones encostado, puerta trasera, puerta delantera dañada El espejo está roto El estribo doblado, su salpicadera dañada, suspensión está chueca El rin de aluminio roto, su llanta Las piezas de la suspensión dañadas